¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Contrarreloj, gracias que se desvela con nosotros un miércoles más para analizar, platicar lo más relevante que ha ocurrido en los últimos días en nuestro país, a nivel internacional también estaremos hablando de algunos temas importantes. Y como cada noche, antes de iniciar, quiero presentar a nuestros amigos, periodistas, analistas de este programa e inicio con las damas que el día de hoy decidió quedarse en su casa, dejarme aquí solito en el estudio. Un fuerte abrazo hasta allá a mi querida América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Buenas noches. Qué gusto saludarte, mi querido Víctor. Buenas noches, buenas noches a mis compañeros. Un gusto de nueva cuenta compartir esta mesa con los niños. Gracias, también está a la distancia mi estimado Pepe Baez. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Vic, buenas noches. Saludándote con mucho gusto y en defensa de América, es decir, tiene un año más, hay que comprenderla, Vic. Bueno, también nos acompaña a la distancia mi estimado Miguel Puertolas. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Bien, compañeros, gusto en saludarles. Muy buenas noches con este programa en el que seguramente estaremos hablando de todos estos cambios que se han venido y que habrá sin duda mucho, mucho que discutir. Así es, el día de hoy tenemos una agenda pues bastante llena en cuestión de temas para platicar. ¿Qué les parece si iniciamos con temas locales, con temas estatales? Y es que la semana pasada, hace ocho días, se presentaba el gabinete de Livia Denís García Muñoz Ledo y estamos prácticamente a unas horas de que tome protesta, que rinda protesta como gobernadora, la primera gobernadora del estado de Guanajuato. Y aquí me gustaría escuchar el análisis sobre los perfiles que se han elegido para los próximos secretarios. Vemos pocas caras conocidas a diferencia de otros sexenios donde vemos prácticamente que uno repite en alguna secretaría y ya se brincó a otra. Y ahora vemos perfiles muy diferentes, algunos se atreven a decir que son perfiles más técnicos, es decir, que tienen la experiencia porque han trabajado en la dependencia que les toca encabezar primero como directores, estuvieron haciendo trabajo operativo y ahora les corresponde estar al frente de esta secretaría. ¿Cuál es? Pues ahora sí que la radiografía que ustedes ven de estas designaciones que realizó Livia Denís García Muñoz Ledo e inicio por supuesto con las damas, mi estimada América. Justo así como lo dices, creo yo, creo que son los técnicos los que hoy estarán encabezando las distintas secretarías, son personas que a decir de la presentación y del currículum que nos envió el propio equipo de la gobernadora electa Livia Denís García Muñoz Ledo, son personas con mucha experiencia, con experiencia en los cargos que irán desempeñando, creo que hacía falta una renovación de un gabinete dentro del estado de Guanajuato y lo he dicho sobre todo en temas de seguridad pero lo reitero en todos los temas, si queremos resultados diferentes hay que dar actitudes, acciones diferentes y creo que este sería un claro ejemplo esperando que efectivamente esto técnico, este conocimiento dentro de las áreas en las que se les han encomendado, bueno pues rindan verdaderos frutos, vemos también este tema de la paridad en la designación de las secretarías que me llama mucho la atención, hay temas en los que hace muchos años, creo que nunca en la historia por ejemplo del campo, de lo que será la Secretaría del Campo ahora que hoy es la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural, tenemos una mujer creo que tiene mucha experiencia en el tema del campo que podría dar la visión de la mujer algo diferente, como bien comentas, escuchamos algunos temas, algunas personas que ya repiten en su cargo, pero son los menos, son más los que estarán dando cambio y hay nombres que de verdad tenemos mucho la atención por esta experiencia, como puede ser quien estará teniendo la titularidad en materia de seguridad, que fue muy polémico al inicio por quién es su esposa, si la experiencia o no, y el tema de salud con el doctor Gabriel Laredo Cortés, creo que son personas que son temas importantes de Guanajuato, el que tenemos que traerlos al alineados, creo que son temas importantes con personas que seguramente, o espero yo, den buenos resultados, así a grosso modo, creo que se vislumbra un buen gabinete que se espera de buenos resultados. Miguel. Pues la verdad es que vemos perfiles algunos nuevos, algunos desconocidos, por ejemplo, podría hablar, entre otros, de quien va a estar al frente de la Secretaría de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, al menos para mí no es una persona, pues digamos, conocida, no niego que el perfil que presenta la gobernadora, como por ejemplo, pues doctor en Sociología y Comunicación, maestro en Sociología, con una titularidad en el área educativa federal en la Ciudad de México, que además recordemos que Luis Ignacio Sánchez, pues estuvo trabajando con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, lo cual también ha despertado, pues algunos escosores, ¿no?, entre los panistas más recalcitrantes, se sabe también que el Secretario de Salud, por ejemplo, tuvo de alguna manera también algún acercamiento con los gobiernos de Morena, entonces este tipo de detalles que ya son un poquito más políticos, pues vendrían tal vez a, digamos, pues meter alguna grilla a este nuevo gabinete. Me gustaría referirme sin duda al futuro Secretario de Seguridad, pero lo haré un poquito más adelante porque hay mucho que decir también de este nombramiento. Me parece en lo personal uno de los nombramientos más acertados entre los que hizo Olivia Denise García Muñoz Ledo, un personaje que si bien es cierto nunca ha estado en el reflector, hoy lo estará, tiene experiencia, pues basta, sobre todo en el tema de investigación, y aunque muchos criticaron que estuviera laborando para la administración del municipio de León, pocos saben realmente el trabajo que estaba realizando y además, bueno, la trayectoria que ha tenido al frente de varios cargos en materia de seguridad. Entonces creo que esto es uno de los cargos o de los nombramientos más atinados. Sin duda, sin duda, pues no deja de ser también de análisis quién está al frente de la Secretaría de la Honestidad, que hoy se llama Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Algunos atribuirían a un tino el haber nombrado a una secretaria que estaría proviniendo del Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI cuidando al PAN, pero todos sabemos que pues al final quien será la próxima secretaria de la Honestidad, pues está más identificada, ¿no?, con la gobernadora electa de quien fue compañera cuando fueron legisladoras las dos, Arcelia María González González, fueron compañeras y además se sabe de una amistad cercana. Entonces, hay claroscuros, diría yo, en estos nombramientos. Creo que hay que dar el beneficio de la duda, claro, sin ninguna duda, y creo que hay que esperar a ver cómo se desempeñan en el trabajo que les fue encargado. Pepe, ¿cuál es el perfil más acertado y el menos acertado desde tu consideración? Pues sería prematuro calificar como el más acertado y el menos acertado, no los hemos visto trabajar. Sin embargo, creo yo que hay varios perfiles que a mí en lo personal me llamaron la atención, me tomé de verdad el tiempo para analizarlos, para leerlos. Y hay un perfil que a mí creo que tendrá grandes cosas para Guanajuato en un momento en que el partido en el poder, en este caso Acción Nacional, no tendrá mayoría en el Congreso, como venía sucediendo. Creo que el perfil de Jorge Jiménez López en la Secretaría de Gobierno viene a dar un giro importante, un tipo que sabe conciliar, un tipo que es educado, un tipo que está preparado, un tipo que salió en hombros cuando fue presidente municipal interino de León, y él salió en hombros, lo digo, porque salió con un reconocimiento en una administración que por lógica, por población, por todo el fervor político que había en una de las administraciones más golpeadas mediáticamente, políticamente. Sin embargo, creo que Jorge Jiménez Lona lo supo hacer bien, sabe conciliar y creo que será algo sumamente importante para la parte política de la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo. Cuando hablamos de Juan Mauro González Martínez, también coincido al 100% con Miguel Ángel, con mi querido Miguel, habrá que dar beneficio de la duda y habrá que tener esperanza en un perfil que tiene una capacitación sumamente importante. Hay que meternos a ver un poquito y investigar un poquito antes de expresar una opinión y la verdad es que la preparación de Juan Mauro González Martínez es muy grande, sobre todo en materia de investigación. Hay que seguirlo, hay que checarlo. Creo que podríamos tener una buena sorpresa, que ojalá y así fuera, porque si le va bien a él, le va bien a Guanajuato en materia de seguridad. Me parece absurdo, y lo digo con todo el respeto del mundo, que el tema sea si es esposo de Sofía Huet, que creo que Sofía Huet en el tiempo que estuvo en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, pues hizo un papel sumamente importante hablando de la sensibilidad y la humanización hacia los cuerpos policíacos. Si es su esposo o no es su esposo, pues ¿cuál es el problema? Digo, ¿qué tiene que ver si es su esposo o no? Pues yo creo que en un momento en que el Estado requiere de estrategia, que requiere de investigación, que requiere de otro tipo de visión, pues ¿por qué cuestionar si es esposo o no es esposo de una exfuncionaria que creo que hizo lo que tenía que hacer? Renunciar en su momento, desde mi punto de vista hice con la frente en alto. Ahora, si fue parte de la administración cuando estuvo Genaro García Luna, bueno, yo ni siquiera me preguntaría, ¿conoció a Genaro García Luna? ¿tuvo contacto con él? Creo que de repente somos muy dados a cuestionar situaciones que no tendrían nada que ver al día de hoy, creo yo, eso es mi punto de vista. Después creo que también es importante recalcar la continuidad de un hombre que hasta el día de hoy ha tenido las finanzas de Guanajuato sumamente rescatadas, dicho así, no por mí, sino por las calificadoras internacionales como Fit Ratings, todas estas calificadoras en un estado óptimo, las finanzas guanajuatenses. Me refiero a Héctor Salgado Banda, que es el único funcionario de primer nivel que repite en el gobierno de Libia de MIS como secretario de Finanzas. Creo que esto también es de llamar la atención y lo decía claramente la gobernadora, queremos continuar precisamente con este tema y finalizaría, porque sé que el tiempo es corto, vamos contándolo con esta Secretaría de Honestidad, que es la Secretaría de Transparencia, coincidiendo también con Miquel Miguel, cuando vemos el perfil de Arcelia González, pues hay que retomar un poquito también la función que tuvo como diputada. Creo también que es un perfil de una dama sumamente sensible, que sí tal vez viene de otro partido político, pero que siempre supo conciliar y que de alguna manera, si nos ponemos a ver un poco lo que ella llegó a externar en tribuna durante su tiempo como legisladora, hubo muchas ocasiones que habló de este tema, de la transparencia, de la honestidad, y no de la manera como ellos tienen acostumbrados, con gritos, sombrerazos y comentadas de madre, sino más bien proponiendo leyes, proponiendo de alguna manera estrategias que permitieran al ciudadano tener la forma de poder ver que los recursos se utilizaran de una manera correcta. Creo que es un perfil muy interesante y concluyo con Rosario Amador, que bueno, pues está en la Secretaría de Nuevo Comienzo, quiero pensar que es una secretaría particular, vamos a esperar a ver cómo va funcionando, y me parece también una mujer que ha sido muy cercana a Lidia Denís García Muñoz Ledo, coordinadora de su campaña, y que ha sabido también conciliar. Me llama mucho la atención para bien el que las damas tengan estos cargos tan importantes, porque hoy, con sus honrosas excepciones, creo que ha habido muchas legisladoras, sobre todo, que nos han quedado a deber, y no lo digo de manera despectiva ni mucho menos, pero vemos damas que en la parte legislativa han quedado mucho a deber, y han quedado pues simplemente como un clientelismo político con sus partidos, con sus dirigentes, sin aportar nada al pueblo mexicano. Así es que creo que es una gran oportunidad en Guanajuato de seguir siendo un parteaguas para que las damas nos muestren cómo se tienen que hacer las cosas. Y bueno, ahí nada más quiero hacer un... Nada más quiero agregar algo, yo creo que veo en Rosario Corona el brazo derecho de Lidia Denís García Muñoz Ledo, creo que se ha movido así. La ha acompañado. Su brazo derecho, y creo que será uno de los brazos derechos, junto con quien será el secretario de gobierno, Juan Daniel Jiménez, creo que son piezas medulares en la administración de Lidia Denís, que no debemos perderle la vista. Jorge Jiménez, Ana, Jorge Jiménez Lona. Sí, sí, que no debemos perderle la vista, creo que ellos dos no debemos perderle la vista, porque creo que son el brazo izquierdo y el derecho de Lidia Denís. Ahora, sí, aquí, perdón, rápidamente nada más, no sé ustedes qué opinen, estás hablando de tres perfiles, el de la gobernadora, el de Jorge Jiménez Lona y el de Rosario Corona, que me parecen tres perfiles, no lo digo yo, hay que revisar trayectorias, hay que revisar paso por la vía política, tres personas preparadas, conciliadoras, que me parece, esa palabra para mí creo que será clave en este gobierno, saber conciliar, saber negociar y tratar de buscar que en un momento en que nuestro país está dividido, hecho pedazos, la conciliación, los acuerdos serán sumamente importantes. Y ahí tenemos tres perfiles que por lo menos en la práctica han demostrado saber conciliar. Ahora yo saco a Lucía, y perdón, me va a salir los celayenses, pero en este gabinete de Lidia Denís vemos muchos perfiles que salieron de León, no vemos en este gabinete a ni un celayense, a diferencia de otros sexenios y el más cercano con Diego Sinué, cuando en su momento estuvo dentro del desarrollo económico, Mauricio Zaviaga, hoy no hay ningún celayense, perdón, me sale lo celayense, y creo que todos están muy concentrados en León, será una buena estrategia el que todos sean de León y que no se volteen a ver a otros municipios, creo que por ahí nada más hay uno de Salamanca, me parece que es de Salamanca y los demás son de León. ¿Será una buena estrategia el que sean todos de un solo lugar o debió de haber buscado perfiles en los distintos municipios del Estado? Y perdón, me olvidaba también de Paulo Bañuelos, Paulo Bañuelos en la Secretaría de Agricultura, también celayense. ¿Cómo ven esta parte, la falta de perfiles? No digo que los que estén no tengan la capacidad, pero ¿no sería importante también que hubiera perfiles de otros municipios? Pues yo creo que es una situación, depende cómo lo veamos. Te voy a poner un ejemplo, lo quiero mucho, es mi amigo personal, Juan José Álvarez, secretario de Turismo, pues hasta este momento todavía originario de San Miguel de Allende. Tú platicas con algunos prestados de servicio turístico de San Miguel de Allende y dicen que poco realmente se hizo en su gestión, no lo estoy diciendo yo, lo comentan ellos. Ahora te dice, por ejemplo, la llegada de Lupita Robles, te dicen que esperan que esto sea maravilloso, que tiene conocimiento. Creo que esto es muy, digamos, muy regionalista, pues de luego entiendo lo que nos comentas, pero me imagino yo que la gente que llega, pues podrá ser nativo de donde sea, pero finalmente estás con la responsabilidad de representar a los 46 municipios en cada una de tus áreas, ¿no? Yo sí creo que faltó abrirse a analizar perfiles en otros municipios, no sé si porque no buscaron las propuestas, no le llegaron las propuestas, o las que les llegaron no le gustaron, no sé por qué, pero yo sí creo que debía haberse abierto al análisis de otros perfiles, porque evidentemente los hay, los hay en Celaya, en Irapuato, en Alemania, en el municipio, que tú me digas, puede haber perfiles, y reitero lo que dice mi querido Pepe, no porque los que se hayan nombrado no lo sean, sino que creo que le daría mayor identidad en Guanajuato, si se hubiese abierto un poco más. Hablando de que será el sexenio de la gente, y cuando ya parecía que en sexenios anteriores, como el de Diego Sinue, se había roto esta barrera de que siempre eran de León los secretarios, ya como que se había roto este hecho, y hoy como que volvemos a centralizar todo el poder con personajes, con personalidades del país. ¿Me faltó? Dejemos de lado, perdón que lo diga de esta manera, el tema de los regionalismos, hay asuntos que se me hacen un poquito más de análisis, como por ejemplo, a ver, ahí les va. Luis Ignacio Sánchez Gómez, quien va a ser el nuevo secretario de Educación en el estado de Guanajuato, tiene una amplia trayectoria en los gobiernos de Morena, por ejemplo, el último cargo imputante que tuvo, y viene ahí en su currículum que es público en la página del gabinete de la gente, así, soylibio.com, ahí lo pueden consultar para que no digan que estoy diciendo mentiras, por ejemplo, él fue titular de la Autoridad Federal Educativa en la Ciudad de México, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, obviamente pues trabajando también en el tema de la Secretaría de Educación Federal, que obviamente pues es de Extracción de Morena. Ahí les va otro dato interesante, por ejemplo, Gabriel Alfredo Cortés Alcala, que va a ser el próximo secretario de Salud, su último cargo sí, fue el de ser director del ISTE, del Hospital del ISTE aquí en León. Recordemos que el ISTE obviamente también es federal, pero además trabajó con el nada querido Hugo López-Gatell. Cuando Hugo López-Gatell era su secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriel Alfredo Cortés Alcala era titular de la Comisión de Fomento Sanitario, este es otro. Pero todavía, si quieren más, todavía que dices, ah, caray, qué onda con esto, está el caso, por ejemplo, de quien será el representante de la oficina de Guanajuato en la Ciudad de México, el representante, o sea, la oficina del gobierno de Guanajuato, la representación del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México, lo va a ocupar una persona que con comunicación político y lenguaje de masas de Morena, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en este caso, Juan Carlos Altamirano. Y no lo digo yo, ahí está en el currículum, si ustedes checan el currículum del señor Juan Carlos Altamirano, por ejemplo, en trayectoria profesional, lo primero que ponen en su currículum es esto, consultor de comunicación política digital y lenguaje de masas en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Creo que este es un tema que llama mucho la atención, si hablamos de un gabinete, pues digamos, con apertura política, parece que hay bastante apertura hacia Morena, en un gobierno emanado de una coalición en donde, pues obviamente, el rival a vencer era Morena. Tal vez, bueno, de hecho, la propia gobernadora ha mencionado que ella busca una relación cercana con el gobierno federal, pues no sé si esto sea parte de esa intención de buscar esta relación. Recordemos también que por otro lado, no estoy diciendo que esté mal, o sea, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero sí da de qué hablar el hecho de que cuando menos tres funcionarios, dos del gabinete ampliado, pero uno del gabinete legal, Chihuahua, es al revés, dos del gabinete legal y uno del gabinete ampliado, pues tengan estrecha relación con el partido en el poder. Entonces, creo que es un tema digno de análisis. ¿Cómo será la estrategia? O sea, la parte de la estrategia para hacer una alianza, digo, ahorita en este momento, pues sabemos y reconocemos que no hay una buena relación entre el Estado y la Federación y quizás este sea el primer acercamiento, lo decías hace un instante con este Mauro, que estará al frente de la nueva Secretaría de Seguridad y Paz, que sean esos acercamientos para poder tener una mejor relación con la Federación. Pero yo no veo entre ningún, yo no veo ningún secretario de de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, este perfil panista, por ejemplo, ¿no? Es que aquí el relegado de la Federación es este Guanajuato, vamos, del gobierno federal hasta este momento fue quien le cerró la puerta prácticamente Guanajuato, no Guanajuato, a la Federación. Así se ve desde esta trinchera, ahorita que tiene que quedar, tratar de quedar bien con la Federación para cambiar la historia de Guanajuato, es precisamente el nuevo gobierno estatal y el nuevo federal. Ahí dejo el dato para el análisis, incluyendo, insisto, a ver, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Que los señores que hoy van a ser funcionarios del gabinete de Libia hayan trabajado para un gobierno de Morena, pero incluso uno de ellos, como les decía, el representante de la Ciudad de México, hoy ha trabajado con el partido, o sea, con Morena, diría que con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Entonces, insisto, no digo que esté mal, pero digo también, es un tema digno de análisis, sin dejar de lado, ojo, que la designación del Secretario de Seguridad también tuvo que ver con un acuerdo hecho con quien será el futuro Secretario de Seguridad a nivel federal, que, obviamente, bueno, pues ya, digo, al final, tanto el Secretario de Seguridad de Guanajuato como el Secretario de Seguridad Federal tienen el mismo origen en la Policía Federal, y ya ahí también, pues, es un tema de análisis bastante interesante, porque, si me permita, ya nada más para cerrar la idea, en el tema de seguridad, recordemos que había una animadversión del Secretario Álvar, Cabeza de Vaca, hacia las Fuerzas Federales, por ejemplo, en los municipios, porque él, obviamente, él quería tener un control de las policías municipales, a grado tal que, cuando se va Miguel Márquez, había 28 municipios encaminados hacia el mando único, cosa que no se logró hacer, y en este momento, pues, se vino a desbaratar de alguna u otra manera con el ingreso de Fuerzas Federales a las policías municipales, de los famosos FEDEPALES. Entonces, imagínense ustedes lo que significa para Álvar, Cabeza de Vaca, entregarle la Secretaría de Seguridad a alguien que proviene justo de lo que él mismo estaba, pues, renegando. Municipios es prácticamente esto, el retomar fuerzas federales en los municipios para alinearse ahora sí a la federación y no quedar, pues, relegados de esta situación. Viene del gobierno federal ya el nombramiento de García Járquez, viene quien estará en el estado de Guanajuato, que también viene de Fuerzas Federales, y hoy los municipios buscan perfiles que también vengan avalados, independientemente de quién gobierne, quién sea primera fuerza en los municipios, que vengan avalados, o de la mano del trabajo que se hace. Yo también pediría que nos dejáramos de regionalismo, finalmente, insisto, cada uno de los funcionarios tiene la obligación de atender a los 46 municipios, si es la parte turística, desarrollo económico, campo, seguridad, etcétera. Y dos, yo sí veo con buenos ojos el que hay esta apertura, digna de análisis, desde luego, pero hay que recordar que por lo menos en las dos reuniones que ha habido entre Claudia Simba, y fue análisis de otro programa, ustedes recordarán, y la gobernadora electa, Livia Denise García Muñoz Ledo, ambas manifestaron su deseo de que la relación entre Guanajuato y la federación sea mejorada. Creo que si todos le apostamos a esto, creo que cada uno de los funcionarios secretarios del gabinete ampliado, del gabinete legal, merecen el beneficio de la duda, al igual que los federales, y por lo menos lo que nos quiere es decir que les vaya bien, para que nos vaya bien a todos, y creo que sale sobrando, ahorita que ponen el tema del secretario de seguridad, efectivamente fue compañero de Omar García Harcuch, en aquella policía federal, no sabemos qué relación tenían, si lograron cosas juntos, eso nadie se ha puesto a investigarlo, probablemente tengamos sorpresas agradables para nuestro estado, en un tema que nos duele a todos, que es el tema de seguridad, yo sería siempre un José el soñador, y esperaría que hubiera buenos resultados entre federación y estado. Bueno, rápidamente nada más, para cerrar esta primera parte del programa, antes de irnos a corte, de manera muy breve, para cerrar la idea de lo que ocurre aquí en el estado, a partir prácticamente del próximo jueves, o el día de mañana mejor dicho, inicia su gestión Livia Denise García Muñoz Ledo, y prácticamente con maleta en mano, pues se va a Texas Diego Sinue Rodríguez Vallejo. ¿Qué lectura les da? De manera rápida, digo, me atrevo a decir que es el primer gobernador que se va terminando su gestión a otro país, este, ni siquiera a otro estado de la república, es un tema personal, es un tema, pues, de seguridad, es un tema que, ¿qué lectura les da a ustedes de manera rápida, muy puntual, antes de irnos a la pausa? Miguel. A mí no me causa sorpresa, creo que es decisión personal, sé que tiene dos hijitas pequeñas, que tal vez si estuviera en las manos de uno, llevarte a tus hijos al extranjero, en los momentos que vive el país, yo también lo haría honestamente, puede ser también un tema de seguridad, indudablemente el estado pasó por momentos complicados, yo creo que finalmente es una decisión propia que seguramente tomó en compañía de su familia, él hablaba hace unos días que era por cuestiones escolares de sus niñas, yo les pregunto a cualquiera que estamos acá y que somos papás, pues si no tuviéramos tal vez la posibilidad de llevarnos a nuestros hijos con lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, yo sí lo haría, yo sí, si tuviera los recursos y me pude llevar a mi hijo a estudiar fuera del país, lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo, si él tiene esa posibilidad y lo puede hacer acompañado de su esposa, pues por qué no hacerlo, puede ser eso, puede ser un tema de seguridad, yo no le veo absolutamente ningún problema ni causa de una polémica el que finalice su sexenio y decidirse a vivir a Texas, yo en lo personal no le veo polémica. ¿Correcto Miguel? Correcto. Respuesta rápida, no me preguntes eso porque es digno de todo un programa. Bueno, ¿qué piensas de volada? Un minuto. No, es digno de un análisis mucho más amplio que el simple hecho de me voy al extranjero, pero creo que tendríamos que echarnos un programita completo, ¿no? Porque hay un montón de temas que no voy a abordar porque si no me voy a extender mucho, pero sí, digno de todo un programa. América. Me queda exactamente igual que Miguel, yo creo que el tema no es así tan ligerito como el de, ay, qué bonito que se vayan sus hijos a estudiar, es más de profundidad. Yo creo que sí, no, no, no es así tan, qué bonito, ¿eh? Que le saquen puros días a las niñas, no creo que vaya por ahí porque aparte van a estudiar, no sé, los primeros años de la escuela, está muy chiquita. No, pues imagínate que todos, a ver, imagínate que todos los guanajuatenses que estamos viviendo las que vivimos aquí en el estado, pudiéramos decir, larguémonos de aquí, qué padre, ¿no? O sea, no, señor. No, pero yo les pregunto, si ustedes tuvieran la posibilidad, ¿tú a mí no te llevabas a ir a estudiar extranjero, lo hemos platicado cientos de veces? No, pero a ver. No, sí, pero no soy la gobernadora que viene de una... Acabando, ¿verdad? Le acaba de decir, le acaba de criticar al de Comunfor por sacatón, o sea, no sé. Exacto, bien, chócala. si hablamos de sacatones como que ya te vas yo si es un tema personal y familiar, yo de verdad no le veo problema entonces a ver, lo que quiere decir es que no hay buena educación en Guanajuato para que sus hijas se formen digo, no hay nada de malo, digo al final de cuentas no hay nada de malo, bien lo dice Pepe ¿por qué? acabando el sexenio ¿por qué? bajo esas circunstancias digo, a lo mejor yo veo en la educación de mi hija no ahorita, cuando está en la educación básica yo la veo cuando vaya a la universidad la carrera, que se vaya al extranjero ¿pero por qué en este momento? me van a crucificar tal vez por esto que voy a decir, pero no se nos olvide que hay órdenes de extradición hay tratado de extradición bueno, con esto con esto así cerramos y a usted por supuesto en casa tiene la mejor opinión sobre esta situación digo, para cerrar esta primera idea de esta primera parte, mande Pepe coincido con Miguel ya en un tema más profundo sobre este tema si sería digno obviamente de todo un programa ahorita no sé si es que fuera rápidamente yo lo veo en la parte familiar todo, si yo tuviera las posibilidades yo también me iba siendo gobernador siendo comunicador siendo lo que fuera yo sí lo haría ¿por qué? por lo que está sucediendo en mi estado, en mi país pero si coincido ya yéndote a fondo sobre absolutamente todos los temas si sería digno de un análisis eso ni siquiera está en discusión desde luego pero en un tema personal pues yo no le veo realmente ningún problema usted por supuesto en casa tiene la mejor opinión sobre esta decisión que está tomando Diego Sinue Rodríguez Vallejo determinando el sexenio prácticamente agarra su maleta y se va a los Estados Unidos en este momento prácticamente él ya lo ha hecho público su familia ya está en los Estados Unidos está en Texas y no está en cualquier parte de los Estados Unidos también eso hay que decirlo está en una zona pues bastante bastante importante allá en los Estados Unidos pero bueno vámonos vámonos a la a la primera pausa de esta noche no le cambie porque seguimos aquí en Contrarreloj gracias por continuar aquí en Contrarreloj mire este programa se está poniendo calientito calientito con los temas que traemos el día de hoy ya escuchamos parte de lo que ocurrió la opinión sobre la presentación del gabinete de Livia Deniz las reacciones rápidas sobre pues la ida a los Estados Unidos por quién sabe cuánto tiempo de el todavía gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo único gobernador que terminando su sexenio aquí en el estado de Guanajuato pues se va se va del estado se va del país sabrá sabrá por qué usted por supuesto tiene la opinión más importante y ya que estamos en este tema candente de las designaciones y de que si huele a Morena que si donde está el pan que si por aquí que por allá vamos a hablar ahora justamente de Morena y vamos a hablar de lo que ocurrió también hace unos días sobre la nueva dirigencia nacional de el movimiento de regeneración nacional cuya cabeza ahora estará a cargo de Rosemaría Alcaide quien es pues ahora la nueva dirigente y también ahí en la secretaría estará pues el hijo de Andrés Manuel López Obrador qué lectura les da a ustedes así de manera rápida esta nueva dirigencia de Morena hay realmente una separación de Andrés Manuel López Obrador o fue de edazo de Andrés Manuel López Obrador o incluso me atrevo a decir de los propios hijos de Andrés Manuel López Obrador a esta a esta nueva dirigencia qué lectura les da y empiezo acá con mi estimado Miguel que ya estaba hace ratito pero sí opinando con todo adelante Miguel solo quiero decir algo solo quiero decir algo rápido en el estado de Guanajuato suena pan hecha con azúcar morena nada más quiero decir eso oye sí mira me encantó tu frase la voy a usar para una de mis columnas oye a ver pasa mira mis estimados y no sé qué opinan ustedes pero con la llegada de Andrés Manuel López Beltrán a ver recordemos que por ejemplo Justin Trudeau el primer ministro de Canadá su papá también ya fue presidente de Canadá la familia Trudeau además es una familia este acaudalada y una familia de mucha tradición en Canadá no sorprende por ejemplo recordemos que en Estados Unidos los Bush también padre e hijo fueron presidentes o sea pero bajo contextos diferentes ¿no? hoy incluso ya Claudia Sheinbaum pues salió a decir que era muy aventurado hablar de una posible candidatura de Andrés Manuel López Beltrán que no la descarto para nada no la descarto para nada que tiene derecho legítimo de hacerlo claro que tiene derecho legítimo de hacerlo pero con esto para mi gusto y a lo mejor y es una opinión muy personal pasamos de la 4T al tercer imperio ya no somos ya no sería la 4T ya sería el tercer imperio porque bueno ya estaríamos heredando el poder de padres a hijos como si fuéramos como si fuera una monarquía ¿no? el primer imperio recordemos fue aquel imperio encabezado por Agustín primero de México Agustín de Iturbide y el segundo imperio mexicano esto el primer imperio 1821-1823 y el segundo por Maximiliano de Habsburgo entre 1863-1867 entonces apúntenle 2030 ¿no? como el arranque del siguiente el tercer imperio mexicano ya no sería la cuarta transformación ya sería la 3P no, perdón 3I de imperio tercer imperio ¿América? ¿América? no sé yo siento que digo tampoco sería novedad pero yo siento que han sido muy golpeados muy quemados muy este muy trajados los hijos de Andrés Manuel López Obrador no creo que tengan ante la sociedad la mejor percepción la mejor imagen creo yo de una u otra forma se están acomodando se están metiendo en la política nunca se les había relacionado con la política vamos estaban más relacionados si no hacen nada si son flojos todos estos temas creo era con lo que identificamos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador desde el Chocoplán y los más grandes y hoy de repente es política no sé si les puede alcanzar para imaginar que le darán el poder de su papá y que les alcance para pues no más allá de una presidencia municipal no sé ni para una gubernatura creo que me lo me imagino Andrés López no lo sé no lo sé yo no lo veo tan fuerte como para alcanzar una circunstancia así a estas alturas del partido pero no lo sé es confuso para mí pero no me parece nada correcto basados en esta imagen que tenemos del hombre que empiece a incursionar en lo que es el llamado 4T o la llamada 4T transformación no lo sé yo no lo veo sano no mi querida pues no sé en qué país vives chécate los resultados del 2 de junio mi reina porque pues estamos en el país donde todo llega a ocurrir hay perfiles peores que los de los hijos de Andrés Manuel López Obrador que hoy ocupan curules hoy ocupan cargos de elección popular porque así lo decidió la gente entonces para mí no sería una sorpresa que un perfil de estos pudiera llegar a estar en una boleta electoral y pudiera estar ocupando algún cargo hay que checar en los resultados del 2 de junio hay que checar personajes como el ahora exgobernador de Morelos que como futbolista tuvo todo nuestro respeto y nuestra admiración y que hoy decimos qué vergüenza que estas personas estén ahí en fin creo que es un tema digno de análisis a mí el perfil de Luisa María Alcalde me parece de lo más rescatable no estoy diciendo que de lo mejor que tiene la 4T es una mujer joven una mujer que ha trabajado no me gustó nada la manera como actuó en la entrega del informe de Andrés Manuel López Obrador porque bien lo decíamos hace un ratito fuera de mi hijo parecía un mitin político cuando se tiene que respetar precisamente el recinto pero creo que no podemos negar que ha sido un personaje pues que ha sabido trabajar ha sabido moverse no sé si aportó mucho como secretaria de gobernación porque es una mujer pues totalmente afín al presidente de la república pero creo que con un perfil político mucho mejor que el de Mario Delgado por ejemplo que creo que podría darle buenos resultados a Morena creo que finalmente bueno pues hacen todo esta esta parafernalia política de que Claudia Sheinbaum deja la militancia el presidente López Obrador renuncia a su a su militancia para irse al rancho allá ubicado ya saben dónde y me parece todo esto una parafernalia porque finalmente sigue moviendo los hilos de este partido pero el hecho de ver rostros nuevos estamos hablando de una mujer que tiene 38 años de edad y no estar viendo a Bartlett o no estar viendo a los alcoceres que tenemos en salud creo que pues es un punto favorable ¿no? porque por el otro lado nos vamos a ver a los marquitos cortes que sí podrán estar muy jóvenes y muy lo que me digan pero está hizo pedazos a quien pudo llegar a haber sido una oposición y digo pudo haber llegado a ser porque pues no nunca nunca el partido de acción nacional fue una oposición real hoy vemos perfiles dentro del partido de acción nacional que creo que podrían tener tal vez mejores condiciones para convertirse en una oposición del PRI ya ni hablemos que seguimos teniendo ahí al rey del Botox en Alito Moreno y realmente pues creo que Morena tiene el camino libre y ocupan pues un personaje que es una dama que es joven y que creo que es de lo más rescatable que puede tener la 4-10 no será que se están adelantando mucho o cuál es su perspectiva yo soy de la idea que Morena es igual a Andrés Manuel López Obrador o sea prácticamente van junto con pegado y el hecho de que Andrés Manuel López Obrador diga yo me retiro me hago a un lado mismo hecho que diga Claudia Sheinbaum yo tampoco voy a la militancia pero que esté ahí el hijo de Andrés Manuel López Obrador las palabras del propio hijo de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera refiriéndose al partido sino refiriéndose a su papá voy a continuar el legado de mi papá es decir admitiendo que Morena es igual a Andrés Manuel López Obrador le dará al hijo de Andrés Manuel López Obrador este nivel de arrastre como hoy por hoy lo tiene Andrés Manuel realmente ustedes creen que Andrés Manuel López Obrador se va a ir a su rancho a partir del primero de octubre realmente eso creen que va a ocurrir yo nomás les voy a dar un dato histórico y ojo no perdamos de vista esto y siempre lo he dicho quien no conoce su historia está condenado a repetirla Plutarco Elías Calles fue fundador del Partido Nacional Revolucionario que después se convirtió en el Partido Revolución Institucional era el hombre partido el hombre gobierno y el PRI trascendió a Plutarco Elías Calles entonces cualquiera que diga que en el momento en que López Obrador se retire de esto Morena va a morir está muy equivocado porque si bien empezó como una revolución y con poco a poco Morena ha ido agarrando forma poco a poco Morena ha ido perfeccionando sus procesos como partido poco a poco ha armado una estructura bastante robusta que hoy tiene a la presidenta electa en un 70% arriba de un 70% de popularidad y deja López Obrador la presidencia con una popularidad que ningún presidente en la historia de México había tenido entonces ojo el que diga que Morena va a morir el día que López Obrador se retire está muy equivocado y sumo a vos porque aparte de la popularidad de López Obrador hay que decirlo aunque le duela a la oposición y aunque le duela a los panistas y aunque le duela a los pristas desde el día uno no digo del gobierno de la campaña de la última campaña Andrés Manuel López Obrador todo lo que el señor ha pedido le ha salido todo absolutamente uno cuando él lo ha querido otro ha tardado más tiempo pero todo absolutamente le ha funcionado retomando lo que decía Víctor yo no creo que el hijo llegue a alcanzar es más no ve un personaje en Morena que le llegue a alcanzar esos esos topes de popularidad de Andrés Manuel pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo el que crea que Morena va a desaparecer si Andrés Manuel se retira pues que se siente esperar porque no va a ser así y recordemos insisto que desde la parte política hasta la parte gubernamental todo lo que el señor dijo y quería hacer todo le salió a pedir de boca estamos en un país que no tiene una oposición verdadera que no tiene una oposición real y que finalmente bueno pues con todo el poder en la mano han hecho lo que han querido por eso yo creo que es de la mano del hijo de Andrés Manuel López Obrador donde va a salir Morena adelante por eso no creo que a él como personaje le alcance después de su papá sí coincido hace rato que decías Pepe en el que perfiles peores han salido y han sido electos y han sido diputados alcaldes gobernadores lo que tú me digas pero no creo que sea así como Morena va a salir con Andrés López no creo que a este personaje le alcance lo que tiene su papá y yo también coincido con ustedes Morena continuará pero no de la mano de este personaje indiscutiblemente no creo que le alcance a él particularmente mucho Pregunto porque prácticamente se están adelantando seis años porque todavía ni empieza a gobernar Claudia Sheinbaum y ya hay quien se anima a decir que Andrés López Beltrán será el siguiente candidato y por ende como iniciamos esta plática que bien lo mencionaba este Pepe haciendo referencia a los Trudeau allá en Canadá pues podría ser el siguiente candidato repito todavía ni empieza a gobernar Claudia Sheinbaum y ya se están adelantando diciendo que el hijo de Andrés Manuel podría ser el siguiente candidato es más digo ya están ahí calentando los motores adelante Pepe es que yo me quedo aquí y lo platicamos también hace algunas semanas con la frase que daba a conocer Ricardo Anaya sobre la la reforma judicial decía haber oposición despierten que por cierto se indignó Marquito Cortés y todo el sequitopanista decía con esta mano les están haciendo el truco y ahí están todos y con esta mano están moviendo los hilos para hacer lo que desean falta mucho tiempo coincido totalmente contigo pero indudablemente el presidente López Obrador la gente de su equipo pues ya están viendo ya ya lograron su objetivo y lo lograron bien con la votación de la ciudadanía seguramente ya están pensando que viene mi querido Víctor bueno ya para estar cerrando porque casi nos come el tiempo para este programa de análisis así al igual que hace ratito de manera rápida su opinión sobre hablando de Andrés Manuel López Obrador cómo vieron su seguridad ahora en Veracruz y es que hace unos días que estuvo de visita en Veracruz por ahí una persona le lanzó una botella de agua la logró gracias al detente que porta siempre el presidente logró detenerse a tiempo y que no le pegara esa botella de agua pero la imagen pues deja mucho que desear porque no se vio que el pueblo bueno lo estuviera protegiendo y peor aún los militares la marina que estaba ahí acompañándolo no se vio un sistema de seguridad como ha ocurrido en algunas otras partes del mundo o como se ha visto algún protocolo para proteger al presidente qué opinión les da de manera rápida ya para poder cerrar este programa América yo creo que este la estampita de la Virgen de Guadalupe que traía en su cartera le funcionó él fue el escudo creo que nos demostró que las estampitas sí funcionan porque fue un milagro que no le haya pegado yo creo que como lo mencionas Víctor la seguridad del presidente se vio vulnerada aunado a que después del hecho nadie hizo nada nadie de su seguridad se le acercó lo vindó nadie hizo nada pudo ser una botella con agua pero pudo ser cualquier otro objeto más peligroso y la historia en este momento sería diferente y creo que se burló la seguridad del presidente y se sigue burlando porque nadie hizo después para protegerlo o sea nadie hizo nada pésimo el equipo de seguridad del presidente pésima la confianza o la sobreconfianza es decir a mí no me pasa nada me cuida el pueblo creo que finalmente estamos viendo tiempos muy complicados nos guste o no nos guste hayamos votado o no el presidente de la república merece un respeto yo cientos de ocasiones no he estado de acuerdo con Manuel López Obrador pero le tengo un respeto es el presidente de la república y si es pésimo el aparato de seguridad del presidente de la república es aún más pésimo que un ciudadano quienquiera que sea se atreva a agredir la agresión creo que jamás nos llevará absolutamente a nada en ningún ámbito pero menos en el ámbito político la violencia genera violencia y finalmente insisto estemos o no de acuerdo con el presidente de la república con el gobernador con el alcalde con el regidor con los diputados la agresión no se justifica de ninguna manera mal también puedo entender un hartazgo ciudadano lo que yo no podré entender ni podré justificar jamás es una agresión de ningún tipo Miguel aprovechando que es el último contrarreloj previo al cambio en la presidencia de México porque el siguiente que hagamos va a ser el próximo 2 de octubre no se olvida por cierto va a ser un día después del nombramiento de Claudia Sheinbaum bueno perdón de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México con todo respeto al señor presidente yo le diría los abrazos no balazos no sirvieron hoy tenemos más de 200 mil muertos en nuestro país y todo parece indicar que esto no va a cambiar en mucho tiempo entonces uno de los legados que nos dejan los tres últimos presidentes uno del PAN uno del PRI y uno de Morena es un país hecho un desastre en tema de seguridad ese sería mi comentario contundente muy bien pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado Ameriquita muchísimas gracias buenas noches muchísimas gracias buenas noches a todos gracias Pepe Pepe un abrazo con mucho cariño a todos y un saludo con mucho respeto con mucho cariño a todos los televidentes y el Puertolas muchas gracias buenas noches buenas noches hasta luego buenas noches a usted que nos acompañó este miércoles se desveló con nosotros en Contrarreloj mi nombre es Víctor Gómez ya lo sabe nos vemos el próximo miércoles aquí a esta misma hora en Contrarreloj que descanse buenas noches